El plan de Petro. Apoderarse de la mayor cantidad de recursos por semana. El gobierno tiene como objetivo apoderarse de la mayor cantidad de recursos posibles para que Petro se quede en el poder. La mayoría de las EPS se entregaron para convertirse en gestoras a cambio de jugosas comisiones que dispararán rentabilidad. Mientras tanto, parece que los fondos de pensiones hacen lo mismo. A cambio, de 3 billones de pesos de comisiones le entregarían al gobierno gran parte del ahorro de los trabajadores. Siguen las universidades y el sector de energía. Los gremios y empresarios también tienen que pensar en la gente, no solo en sus intereses. Los sacrificados son los colombianos. Winston Churchill decía, Un apaciguador es aquel que alimenta a un cocodrilo con la esperanza de que se lo coma a él de último.